Bien amigos, vamos entonces a la celebración de la edición del 2023 del Haskell Se está jugando como favorito el número 8, Arabian Night, con dividiendo de 4 dólares Ya busca colocación Go Rocket Ride con Mike Smith, ganador de este evento en 3 oportunidades Richard Mandela ha corrido una vez el Haskell y logró la victoria Por cierto, el tiempo récord de la carrera lo tiene Cyberknife en el 2022 Metió 1'46'24 y precisamente el entrenador Brad Cox presenta Salud de Stars Que ha ganado las últimas dos ediciones del evento Tenemos también en la carrera a Tappi Trice Que ya buscó colocación con Luis Sáenz, lo ganó en el 2019 con Maximum Security Pletcher ha ganado la carrera 3 veces Cuadró el número 7, Extrañejo, falta solamente por cuadrar, Arabian Night El debuffer, ganador de 9 veces de este clásico grado 1, John Velasquez lo ha ganado 2 Están todos en sus puestos, se van, no, todavía no cuadró Arabian Night Lo va a hacer ahora Hijo de Uncle Mo Allá violentó la puerta del arrancadero, el número 6, el ejemplar, how great is Nate Pudieron controlarlo También se ve nervioso, Salud de Stars Todos en sus puestos se fueron Los participantes del Haskell 2023 Abrió el gate, Arabian Night Inmediatamente confrontado por Awesome Strong Tal y como se esperaba, este venía a hacer la carrera al frente Arabian Night, John Velasquez trata de relajarlo Lo coloca en el segundo lugar Go Rocket Ride Mike Smith busca el tercer carril, se coloca en el tercero En el cuarto lugar vemos a Salud de Stars Acompañado de Mage que se barrió hacia afuera Y también se llevó hacia afuera al ejemplar extrañejo Por dentro vemos a how great is Nate En el último lugar el tordillo Tapitrice Violento tren de carrera, 22-4 Los primeros 400 metros ya Arabian Night Ponen medio cuerpo de ventaja sobre Awesome Strong En el tercero, go Rocket Ride Acompañando a Salud de Stars Estos corren a dos cuerpos y medio de la delantera En el quinto está how great is Nate raspando el riel Después por fuera trata de ubicarse en Mage Está a unos cuatro cuerpos de la punta Junto al tordillo Tapitrice Y también a extrañejo Del primero al último solamente cinco cuerpos 800 en 47 Flat y sigue la dura lucha al frente No se rinde Awesome Strong Se cuela how great is Nate por dentro Arabian Night con la gorra roja Trata de dominar, despega ahora pescueso Por fuera se mueve ahora rápidamente El número uno, go Rocket Ride El ganador de la Firm Stakes viene a confrontar a Arabian Night Desde el fondo viene avanzando El ganador del Kentucky Derby Mage Pasó al tercero, extrañejo Pasó al cuarto, 1-11-3 Los 1200 metros Girando la última curva y entrando en la recta final del Haskell 2023 Mage, el ganador del Kentucky Derby Viene a confrontar a go Rocket Ride Y es Money Mike Smith Por dentro con go Rocket Ride Y Richard Mandela Mage se colgó en la atropellada Será la victoria para go Rocket Ride En el Haskell 2023 Money Mike Smith Logrando su cuarta victoria en el evento 1-49-2 El tiempo para la distancia en el Haskell Grado uno El invasor de California que ganó Es el de Mandela Go Rocket Ride El número uno No 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 Gracias.